hola amigos de youtube el día de hoy les voy a mostrar el termarrest z light sol el cual pues nos ha ayudado bastante por dos años en nuestras expediciones a las distintas montañas de mexico el cual pues cuando lo estuvimos revisando tenía características muy interesantes al momento de utilizarlo para poderlo adquirir estuve revisando varias alternativas y este fue el que me agradó por su ligereza su forma de compactarse su forma de guardar y su durabilidad entonces pues vamos a ver pues las características técnicas que nos muestra el termarrest mide aproximadamente si lo extendemos un metro con 80 centímetros más o menos de este punto a este otro punto son cerca de 51 centímetros y aparte esta parte de del orificio que tiene aquí como tipo huevera para guardar algún tipo de huevo hacia el otro lado la salida es aproximadamente de dos centímetros entonces lo hace bastante acoginado además se le suma el una característica que lo hace diferente a los otros termarrest que es termacaptur prácticamente es que ésta se le coloca una capa aluminizada la cual ayuda a reflejar tu propio calor hacia ti para aumentar un 20% más tu calor eso es lo que nos indica las características técnicas y en su ligereza pesa aproximadamente 400 gramos entonces parece algo perfecto para ir a nuestras aventuras vamos a extenderlo para que lo puedan observar entonces esas son sus características técnicas antes de extenderlo pues veamos cómo se guarda o sea prácticamente queda bien bonito así bien compactado entonces vean aquí está mi mano para que vean el reflejo de lo que mide compactado entonces lo hace ideal para llevarlo en la mochila bastante compacto bueno vamos a extenderlo bien aquí lo tenemos ya extendido si se dan cuenta pues queda perfecto nos tardamos dos segundos en que ya esté listo para utilizarse entonces es magnífico una de las cosas que a mí me gusta de su ligereza que se compacta y que prácticamente llegamos lo abrimos y ya estamos listos para dormir es esta forma que tiene aquí como de huevera lo que podemos hacer por ejemplo después de una larga caminata de bastantes kilómetros es que los pies pueden llegar un tanto doloridos entonces nosotros podemos caminar un ratito por por todo lo que viene siendo la esterilla por todo el termarres y te es agradable lo que se siente es como si te estuvieras dando un masaje hacia tus pies entonces esa es una de las características que me gustó de esta esterilla para poder dormir entonces me ha encantado ya lo utilizado en lugares fríos no tan fríos y bastantes fríos entonces por ejemplo que en el parque nacional volcán nevado de colima se esperan temperaturas de 0, menos 3, menos 5 grados normalmente entonces perfectamente con esto y un buen sleeping bag se duerme bien en lo que viene siendo el pico de Orizaba entre Puebla y Veracruz donde se esperan temperaturas de menos 10 menos 15 grados también pude dormir perfectamente con esto entonces si están buscando una alternativa para dormir este es perfecto además le podemos sumar un colchón inflable de estas colchonetas inflables y sería la combinación perfecta pero en mi caso en las montañas de México con este ha sido el ideal me ha gustado espero que les haya agradado las características técnicas que tiene este esterilla para el momento que tomen una decisión bien aquí lo podemos observar ya con lo que viene siendo el sleeping bag entonces se descansa perfecto antes de que tomen una decisión de cual adquirir recuerden que este también se puede voltear si veamos el otro lado viene de otro color entonces si nosotros necesitamos disminuir un 20% de nuestra temperatura al momento de dormir simplemente lo volteamos y tendríamos este color entonces sería un poco más cómodo para lugares cálidos hay una diferencia entre esta colchoneta esta esterilla que es para hacer deporte a esta otra que es meramente para descansar es que es más ligera la terma res a esta que es deportiva y es mucho más cómoda esta para dormir y esta es más cómoda para hacer actividades deportivas entonces si igual viene bastante grueso pero el peso es casi de un kilo además hay que enrollarlo no tiene el reflejante y no nos podemos hacer el automasaje simplemente caminando por esto entonces igual en precio el precio en 2019 me costó aproximadamente 1800 1500 más menos no recuerdo bien si subió bastante aquí en méxico y hasta en un precio de casi 2500 hacia arriba el que viene aluminizado que es igualito a este el que no es aluminizado y que se enrolla lo podemos encontrar entre 600 y 1000 pesos dependiendo pues la página donde decidas adquirirlo pero recuerden que la terma res nos dice que sus productos prácticamente nos duran toda su vida entonces notamos aquí que si no ha sufrido daño en todos los lugares que he ido en los últimos dos años entonces puede que si sea hasta una buena inversión para ti para mí ha sido buena la inversión entonces espero que les haya ayudado este vídeo para poder decidir con qué tipo de esterilla o bajo sleeping van a utilizar o van a adquirir al momento de hacer sus actividades bien amigos nos vemos en la próxima aventura ok ok ok